Saludemos a los unos a los otros, aleluya. ¿Cómo han estado? Estoy agradecido de verlos a todos una vez más. Hoy ya han pasado seis meses del año 2021, la mitad del año ya ha pasado y ahora nos tenemos al frente la segunda mitad del año. Durante este tiempo, durante esa segunda mitad, podemos pensar en toda la gracia que Dios ha derramado sobre nosotros en este medio año que ha pasado. En este mundo, al vivir en este momento, en este mundo, este mundo se está convirtiendo cada vez más en un mundo que pierde la gratitud. Las palabras que surgen con más frecuencia en estos días son estoy cansado, soy débil, estoy molesto, estoy frustrado, mucha queja, sale mucha queja, mucho enojo de los labios de las personas hoy en día. La economía mundial está cayendo a fondo, los precios siguen subiendo, el precio de la gasolina sube, el virus de corona no se acaba y los virus mutantes siguen apareciendo. Y todavía, y vivimos todos los días con estas máscaras, hay guerras que se desatan, las empresas van a la quiebra y el desempleo aumenta. Al mismo tiempo, el descontento con la sociedad crece más. Y esa es la bendición en la sociedad en la que estamos viviendo hoy. Comparado con anteriormente, años atrás, obviamente la civilización se ha desarrollado, la vida ha mejorado a través de las décadas, pero la gratitud está desapareciendo y hay más quejas, hay más murmuración. Según algunas investigaciones, el número de personas con trastornos de control de la ira ha aumentado un 30% en los últimos cinco años. La ira ha aumentado, el trastorno de la ira ha aumentado en los últimos cinco años. Por eso es que vemos en nuestra sociedad que está pasando un momento donde hay muchos tiroteos, enfermedades causadas por el estrés y al vivir en este periodo de tiempo tan difícil, la vida se vuelve más dura, la risa desaparece, incluso solo las palabras se vuelven ásperas y la gratitud desaparece por sí sola. Sin embargo, la Biblia nos manda a dar gracias en todas las circunstancias y eso está en Efesios 5.20. Dice, siempre den gracias a Dios el Padre por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en Colosenses 3.17 dice, y todo lo que hagas de palabra o de hecho, hazlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Siempre debemos ser agradecidos, estar agradecidos. Entonces, ¿qué tan agradecidos vivimos nosotros en nuestro diario vivir? Esta semana pasada, reflexionemos, ¿hubieron más días, más momentos de gratitud o más momentos de queja en nuestras vidas? Hay dos clases de gratitud. Una es la gratitud condicional, la gratitud condicional, y la otra es la gratitud absoluta. Gratitud condicional y gratitud absoluta. La gratitud condicional es una gratitud que está influenciada por el medio ambiente, por el entorno. Entonces, cuando las cosas van bien, si estoy de un buen genio, estoy agradecido. Cuando las cosas van bien, me dan un bono en el trabajo, estoy agradecido, pero cuando las cosas no van de acuerdo a mis planes y te sientes mal, entonces te quejas, empiezas a murmurar a quejante. Estas son personas que dan una gratitud condicional, pero ¿qué es gratitud absoluta? Gratitud absoluta es no ser influenciado por nuestro entorno, es dar un agradecimiento absoluto sin importar en qué circunstancia su entorno me encuentre, sin verme afectado por el entorno y las condiciones. Y esta es la verdadera imagen de un santo que debe tenerlo, que la imagen del verdadero santo que debemos de ser nosotros los cristianos. Especialmente la próxima semana celebramos la fiesta de la cosecha. Y la fiesta de la cosecha cae en la mitad del año. Es un día para dar gracias a Dios por mantenernos vivos, por cuidarnos, darle gracias por las bendiciones que vendrán en la próxima mitad del año, por las que nos dio en la mitad del año que está pasando. Es una fiesta para dar gracias a Dios. Y esta fiesta no es una fiesta opcional, sino que es una fiesta que se debe observar de generación en generación, donde debemos de venir al santuario a darle gracias a Dios verdaderamente. Y tiene que ser observada esta fiesta por generaciones. Tenemos que venir con un corazón agradecido, ofrecer abundante acción de gracias con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Entonces, hoy, mientras reflexionamos en esta primera mitad del año, vamos a ver qué bendiciones hemos recibido y cómo debemos de vivir y cómo debemos darle gracias a Dios. Entonces, gran punto número uno, la derivación de la palabra gratitud, el significado original de la palabra gratitud en la Biblia. En hebreo está la palabra yada, yada, y significa arrojar, dar gracias, alabar y confesar. Esta palabra tiene la misma pronunciación que otra palabra yada, que significa conocer y conocer a través de la experiencia. Cuando la pronunciación es la misma y la ortografía es similar, a menudo tiene casi el mismo significado. Entonces, esta palabra yada significa conocer y comprender a Dios. Entonces, podemos estar agradecidos y experimentar la gracia de Dios y la obra de Dios cuando conocemos y comprendemos a Dios. En particular, el significado, en el significado de yada, ahí está el significado confesar, y esto tiene tres significados en la Biblia. Primero, la confección de los pecados, confesar mis pecados con mis labios. Segundo, la confesión de agradecimiento. Y tercero, la confesión de alabanza a Dios. Cuando revela estos tres significados, revela la imagen de la verdadera gratitud. Este es un signo de verdadera gratitud. Nos muestra qué es la verdadera gratitud y agradecimiento. Primero, la persona tiene que reconocer que él o ella es un pecador. Yo tengo que reconocer que soy pecador. Y segundo, tengo que alabar al Señor. ¿Quién me salvó de mi pecado? Y tenemos que estar agradecidos. Y eso es verdadero agradecimiento y gratitud. Por lo tanto, entre más conocemos a Dios, más experimentamos la confesión de agradecimiento. El agradecimiento y la gratitud salen automáticamente. Y ese es el significado de gratitud en la Biblia. Pequeño punto número dos, está la palabra toda, toda en hebreo. Toda es una palabra que deriva de yada. Y esta palabra significa gracias, alabanza, acción de gracias, confesión y extender las manos. En particular, esta palabra se refiere a un ofrecimiento de agradecimiento. Significa ofrenda. Principalmente representa el acto de la gratitud, del agradecimiento, un agradecimiento en acción. Tercero, está la palabra griego, eucaristeo. Eucaristeo es una palabra en griego. Y esta palabra se compone de eucaristo. Significa gracia y bueno. Gracia y alegría. Por lo tanto, es voluntad, eucaristeo, es expresar gratitud. Es un estado de estar muy lleno de gracia, a cambio de la gracia abundante. Entonces, la persona que recibe la gracia de Dios, puede expresar gratitud con sus palabras, con sus obras, con su corazón. El hecho de que Dios me ha salvado a mí, que era un pecador, esta es una razón para yo estar agradecido. Entonces, cuando alguien reconoce y entiende eso, él o ella puede estar agradecido por su salvación y alaba al Señor con sus labios, con las cosas materiales, con el corazón y con devoción. Gran punto número dos, un verdadero creyente debe recordar la gracia que ha recibido y expresar gratitud. Un verdadero creyente debe recordar la gracia que ha recibido y expresar gratitud. Pase lo que pase, un santo siempre debe estar agradecido. En todas las cosas, sin embargo, en Romanos 2.1.21 dice, cuando conocieron a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que sus pensamientos se volvieron vanos y sus corazones necios se oscurecieron. Si alguien conoce a Dios, pero no lo glorifican y le da gracias, esa persona no es un verdadero santo. Si vemos a la escritura de hoy, nos muestra a diez leprosos. Jesús iba por Samaria y Galilea y llega a una aldea y en aquella aldea se encuentra con diez leprosos. Aquellos diez leprosos ven a Jesús que viene de lejos y grita en voz alta diciendo, Señor Maestro, Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros. Entonces Jesús ve a esos diez leprosos y los sana. ¿Qué hizo? ¿Qué dijo Jesús? Le dijo, vaya al sacerdote y muéstrense. Tienen que mostrarse el sacerdote. Él en ese momento estaba poniendo a prueba su obediencia, estaba poniendo a prueba la obediencia de los leprosos, a ver si creían en las palabras de Jesús y iban a los sacerdotes a mostrarse. Y si obedecían, iban a ser sanos. Y si no, no. Entonces ellos recibieron esta prueba de obediencia. Ahora, los diez leprosos, todos obedecieron a la palabra y fueron a los sacerdotes. Y cuando fueron, a medida que fueron, fueron sanados. Pero el problema después de esto fue que de los diez leprosos que fueron sanados, el único que regresó a darle gracias a Jesús fue uno, fue solamente uno. los diez leprosos obedecieron y fueron sanados. Pero, el luna, única persona, solamente una persona regresó a Jesús a darle gracias. y fue un samaritano. ¿Y qué pasó con este samaritano? Este samaritano recibió la bendición de la salvación. No solamente quedó sanado de su enfermedad física, sino que recibió la salvación. ¿Qué podemos entonces aprender de este samaritano? Podemos ver que darle gracias, cómo darle gracias a Jesús. Y gran punto, pequeño punto número uno, la gratitud es recordar el pasado, es recordar nuestro pasado. Estos diez leprosos vivieron vidas miserables, vidas vergonzosas. La lepra es una enfermedad en la piel, la piel se pudre y así muere usted. Y los leprosos de aquella época eran conocidos, o sea, en aquella época se decía que los leprosos recibían lepra por algún pecado que habían cometido. Eso era lo común en aquel tiempo, eso era lo que se decía. ¿Y qué pasaba si usted era una persona que tenía lepra? A usted lo arrojaban desde la aldea de la ciudad, no podía vivir con su familia, vivía en completa soledad, no podía estar en contacto con nadie, todos los leprosos vivían en una sola área, en una área excluida y vivían solos y allí morían. Estaban en una cuarentena completa, hasta que morían. Algunos de ustedes a lo mejor pasaron por cuarentena durante el coronavirus y les tocó quedarse en casa, en un cuarto encerrados y es doloroso estar allí encerrados, aislados, no poder salir afuera. ahora imagínese estos leprosos que tenían que estar en cuarentena por el resto de su vida hasta que murieran. Era una cuarentena esperando la muerte y Jesús vio estos leprosos y los sanó y en un instante, esto es verdaderamente un milagro, algo porque estar agradecido y los diez fueron sanados pero solamente uno dio gracias a Jesús, el resto de ellos no regresó, solo uno regresó a Jesús y el resto se fue. Ahora, ¿por qué aquellos nueve no regresaron a Jesús? Porque ellos no recordaron la gracia, ellos no recordaron la gracia. El hecho de que fueron sanados de su enfermedad aunque vivieron una vida difícil hasta ese momento, Jesús los sanó, Jesús me sanó. Y como aquel samaritano recordó la gracia de Jesús, él regresó a Jesús y cayó de rodillas y le dio gracias a Jesús. En segunda de Corintios seis uno dice como colabores de Dios no los instamos a no recibir la gracia de Dios en vano. Salmo cincuenta veintidós veintitrés entender ahora esto los que olvidáis de Dios no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que ofrece este sacrificio de acción de gracia me honra y al que ordena bien su camino le mostraré la salvación de Dios. Entonces incluso hoy si no recordamos nuestro pasado no podemos agradecer verdaderamente a Dios. Es lo mismo que estos nueve leprosos y como les dije anteriormente esta lepra simboliza el pecado y usted y yo todos hemos sido pecadores en el pasado como estos leprosos a lo mejor yo he estado yo he estado enfermo en el pasado débil e insignificante en el pasado así era yo así era mi pasado pero Dios me dio su palabra Dios me dio su gracia Dios me ha dado entendimiento de su palabra ahora puedo estar aquí hoy estoy en un lugar donde estoy salvo y puedo llegar al cielo y cuando pienso en esa gracia no puedo evitar estar agradecido otras personas allá en el mundo a lo mejor son exitosos y disfrutan la vida allá afuera en el mundo pero los creyentes de Cristo tienen esa bendición de poder entrar al reino de los cielos y cuando pensamos en eso como no estar agradecido entonces debemos ser los santos que recuerdan esta gracia y dar gracias a Dios pequeño punto número dos la gratitud es algo que debe expresarse la gratitud es algo que debe expresarse la gratitud sin expresión no es verdadera gratitud el samaritano que regresó a Jesús para darle gracias dio gracias con todo su cuerpo en Lucas 17 15 16 dice que cuando regresó glorificando Dios a gran voz se postró a los pies de Jesús y dio gracias y él era un samaritano él dio gratitud en voz alta y también cayó de rodillas se inclinó humildemente dando gracias a Dios para darle gracias a Dios tenemos que ser primero como el samaritano debemos primero recordar nuestros pecados pasados y regresar a Dios debemos despojarnos del viejo hombre y regresar a él ese es el comienzo de la salvación ese es el comienzo de la vida debemos inclinarnos postrarnos como el samaritano postrarnos a adorar eso es dar servicio a Dios no habla del servicio del domingo está hablando de nuestra vida espiritual todos los días en nuestras vidas tenemos le estoy dando servicio a Dios me estoy postrando ante él eso es el verdadero agradecimiento que Dios quiere que nosotros le mostremos y la Biblia claramente dice en 2 Corintios 9 6 que el hombre va a cosechar lo que siembra entre más usted siembra gratitud más va a cosechar y en 2 Corintios 9 8 dice que Dios puede hacer que la que su que Dios promete que sus palabras hagan abundar toda la gracia aquellos que son agradecidos van a van a tener abundante gracia y van a tener más de lo que tienen ahora el pastor Abraham Par solía decir él decía frecuentemente nos decía que dijéramos buenas palabras especialmente los coreanos siempre están diciendo ay me voy a morir porque tengo mucho dolor me voy a morir porque tengo mucha hambre siempre dicen me voy a morir me voy a morir pero si usted sigue diciendo eso esas palabras van a ser una semilla y en vez de decir esas palabras diga voy a vivir voy a vivir tengo hambre pero voy a vivir voy a vivir porque tengo hambre voy a vivir porque estoy cansado digamos que sus padres o sus abuelos dicen yo voy a morir voy a morir voy a morir dígales no si usted dice eso verdaderamente te vas a morir di voy a vivir y vas a vivir porque las palabras nuestras palabras son una semilla que dan fruto entonces en nuestras palabras oro que siempre haya agradecimiento gratitud no queja no murmuración y oro que ustedes reciban las verdaderas bendiciones de Dios a través de la gratitud gran punto número 3 la verdadera gratitud es dar gracias a Dios incluso en las peores circunstancias dar gratitud a Dios la verdadera gratitud es dar gracias a Dios incluso en las peores circunstancias gratitud es la voluntad de Dios y eso está en primera de Tesalón 165 18 dice dar gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús dar gracias es la voluntad de Dios para nosotros primera y segunda de Tesalonicenses si ustedes miran al contenido de estos dos libros que son tan pequeños solo se compone de ocho páginas estos dos libros hablan mucho del tiempo del fin solo ocho capítulos en total hablan del tiempo del fin pero el contenido que hay allí hay muchas cosas que dicen gracias gracias esto indica que cuanto más se acerca la segunda venida del Señor más agradecidos debemos tener más agradecidos debemos estar con Dios en la Biblia hay muchos registros de personas que dieron un agradecimiento absoluto incluso en las peores circunstancias primero es Habacuc Habacuc no tenía nada sin embargo dio gracias a Dios y el agradecimiento de Habacuc fue un agradecimiento en el temor de una guerra estaba a punto de una guerra y así sin embargo él le dio gracias a Dios Habacuc estaba terrorizado porque estaba al punto de una guerra Babilonia se apoderaba de la nación y él tenía miedo pero en Habacuc 3 16 y 18 16 al 18 dice oí y se estremecieron mis entrañas a tu voz temblaron mis labios sin embargo en el versículo 17 dice aunque la higuera no eche brotes ni haya fruto en las viñas aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan su alimento aunque falten las ovejas del paprisco y no haya vacas en los establos con todo yo me alegraré en el Señor me regocijaré en el Dios de mi salvación me regocijaré y aquí dice dice aunque aunque esta palabra aunque aparece cinco veces Habacuc no tenía nada no tenía nada y sin embargo dio un verdadero agradecimiento a Dios aunque haya guerra aunque no haya nada de que cosechar aunque haya tribulación y pruebas y dificultades Él le dio gracias a Dios y ese es el resultado de un verdadero agradecimiento y esa es la forma de prepararse para la tribulación final esa es la mentalidad de los santos del tiempo del fin solo los santos que dan un verdadero agradecimiento van a poder ser victoriosos hasta el fin la segunda persona es Job Job se despojó de sí mismo y estaba completamente absolutamente agradecido con Dios si vamos a Job 1 20 el 21 Job 1 del 20 el 21 dice Job se levantó rasgó su manto se afeitó la cabeza se postró en tierra se postró en tierra se dijo desnudo desnudo el Señor quitó el Señor se ha bendito su nombre la acción desgracias dejó fue una palabra de agradecimiento fue un agradecimiento desnudo eso quiere decir que literalmente él no tenía nada y sin embargo dio gracias a Dios él estaba en una situación donde no había nada era como un bebé cuando viene al mundo que viene sin nada y completamente desnudo pero aún en medio de eso la fe era tanta la fe de Job que le dio gracias a Dios en ese momento Job en un instante perdió todo su dinero perdió su familia y fuera de eso perdió su salud recibió una enfermedad que se extendió por todo su cuerpo en un instante lo perdió todo pero incluso en medio de esto él tuvo razones para darle gracias a Dios él tuvo razones para darle gracias a Dios mencioné anteriormente que hay una gratitud parcial y una gratitud absoluta la gratitud la gratitud incondicional es algo que cualquiera puede hacer aún los bebés pueden dar una gratitud una gratitud condicional pero una gratitud absoluta es darle gracias a Dios en todas las circunstancias cuando es difícil cuando no hay palabras como decir gracias damos gracias debemos siempre recordar una gratitud absoluta piensen en esto el hecho de que tenemos el sol es algo por ser agradecido necesitamos lluvia hay lluvia necesitamos el viento para que nos refresque hay viento aunque mi cuerpo esté enfermo puedo ir a un hospital hay medicinas años atrás no habían tantas medicinas pero hoy en día la ciencia ha avanzado Dios quiere que le demos una gratitud absoluta una gratitud condicional como home nosotros también debemos convertirnos en creyentes absolutamente agradecidos que no importa lo enfermo que estemos darle gracias a Dios yo tuve una enfermedad yo tuve un accidente cuando estaba joven y quedé ciego del ojo izquierdo no podía ver y me sentía deprimido me sentía triste y me sentía agobiado estaba muy joven estaba muy niño me caí y bueno no podía ver por mi ojo izquierdo estuve en el hospital y sí me dio depresión pero tuve motivos para darle gracias a Dios porque me acordé que tenía el ojo derecho bueno y que podía ver por el ojo derecho que no estaba muerto entonces aún en esa circunstancia pude encontrar algo porque darle gracias a Dios y luego milagrosamente recobré la vista y pude volver a ver como si un velo se hubiera quitado de mi ojo izquierdo pude ver de nuevo entonces entre más buscamos la gratitud y como darle gracias a Dios más razones vamos a tener para darle gracias a Dios amén finalmente hubo otra persona que dio gracias a Dios en medio de las circunstancias y fue Daniel Daniel dio gracias a Dios arriesgando su vida con la mentalidad de un mártir Daniel dio gracias como un mártir que estaba a punto de morir incluso su vida si su vida fuera cortada Daniel dio gracias a Dios en Daniel 6.10 cuando Daniel se entendió que el decreto se había firmado en esta situación cualquier persona que adorara a otro dios o algún ídolo que no fuera el rey iba a ser lanzado al pozo de los leones y Daniel escuchó este decreto y sin embargo no tuvo temor él siguió orando a Dios y adorando y alabando a Dios de hecho oró aún más porque él creía en Dios él sabía que en cualquier circunstancia o peligro Dios lo iba a salvar y él pudo mantener la fe y como él creyó en Dios de que él iba a vivir que incluso si moría él podía vivir él no tenía ninguna preocupación él pudo mantener la fe hasta el final y esta es la fe que nosotros tenemos que tener que harías que si tú fueras como Daniel que haríamos tú o yo si fuéramos si el presidente de este país nos dice mañana hay un decreto nadie puede adorar nadie puede ir a la iglesia nadie puede dar servicio al señor no pueden adorar a nadie que no sea el presidente de la república y si usted no lo hace va a morir que haría usted en esas circunstancias imagínese cuando lleguen a pasar ese decreto vendría usted a la iglesia el domingo el próximo domingo digamos que que si usted las leyes se van a asegurar de que nadie haga estas cosas vendría usted a la iglesia el domingo a pesar de eso la biblia dice que en el tiempo del fin va a haber una hambruna de la palabra que se abolirá la adoración y se prohibirán los sacrificios las iglesias van a cerrar sus puertas que aunque usted quiera orar no va a poder va a haber un tiempo cuando eso va a suceder en el tiempo del fin pero aún en esas circunstancias como Daniel debemos mantener la fe en cualquier situación y circunstancias debemos ser los santos que dan gracias a Dios ese es el secreto para la victoria en conclusión que bendiciones reciben los que dan gracias los que son agradecidos que bendiciones reciben aquellos que dan gracias a Dios podemos ver muchas bendiciones sobre los resultados de la gratitud pero hoy solo veremos algunas solo miremos algunas número uno la persona agradecida con Dios recibirá las bendiciones de que sean dadas recibirán cuantas cosas deseen un evento en el cual Jesús reveló el resultado del agradecimiento y es cuando Él alimentó a las cinco mil personas con cinco panes y dos peces cuando Jesús dio gracias por ese alimento el número de los panes y los peces se multiplicaron y cinco mil personas fueron alimentadas con cinco panes y dos peces en Juan 6 11 dice entonces Jesús tomó los panes y habiendo dado gracias los repartió a los que estaban recostados y lo mismo hizo con los peces dándoles todo lo que querían todo lo que querían o sea que no o sea que no 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 fue una porción por personas sino que todos comían lo que querían cuanto quisieron comieron esto nos está mostrando que cuando vivimos nuestra vida siendo agradecidos con Dios vamos a tener la bendición en que nuestros deseos van a ser cumplidos de acuerdo a lo que deseemos segundo recibimos recibiremos la paz de Dios como regalo la paz de Dios como regalo en Filipenses 4 del 6 al 7 dice por nada estéis afanosos sino que en todo mediante oración y súplica con acción de gracias sean conocidas vuestras peticiones ante Dios y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestro corazón y vuestra mente en Cristo Jesús cuando 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 fluimos en agradecimiento hay abundancia de agradecimiento entonces la gracia que Dios nos da también va a ser abundante y todas nuestras preocupaciones y todo desaparecerá y habrá paz en nuestras vidas finalmente número 3 recibiremos la bendición de la salvación que vence la muerte la bendición de la salvación que vence la muerte salmo 15 23 dice los que ofrecen sacrificios de acción de gracia me glorifican a los que hacen bien sus obras les mostraré la salvación de Dios esa es la bendición que recibió el samaritano en el texto de hoy cuando damos gracias a Jesús y lo glorificamos cuando él hizo esto cuando él dio gracias y lo glorificó no solamente recibió la bendición de la sanidad sino la bendición de la salvación no importa que tan exitoso usted sea en el mundo y gane mucho dinero que va a hacer con eso cuando pase a la eternidad la bendición más importante es la de la salvación no es la bendición de la sanidad es la bendición de la salvación Daniel también él dio gracias a Dios y su vida fue salvada así mismo el resultado de un verdadero agradecimiento es vencer la muerte y yo oro que Dios oro que ustedes puedan creer que Dios nos ha permitido esa bendición a nosotros y lo que deseo es que usted y yo en cualquier circunstancia que estemos siempre le demos gracias a Dios y que siempre recordemos y pensemos cómo pagar por esa gracia que Dios nos ha dado y al hacerlo y le glorifiquemos a él oro que recibamos bendiciones abundantes en el nombre del Señor oremos Padre Dios te damos muchas gracias en este día bendito del Señor tú nos has permitido venir a tu santuario en fe y nos has permitido esa gracia y te damos muchas gracias así como la palabra que nos has dado hoy permítenos recordar toda la gracia que hemos recibido de ti y cómo pagar por esa gracia y al pensar en estas cosas permítenos siempre vivir una vida agradecida día tras día y cualquier circunstancia situación que estemos ayúdanos a no olvidar la seguridad de la salvación y que podamos vencer en toda la situación a través del agradecimiento especialmente los santos sus negocios sus trabajos sus hogares pedimos que tú estés con ellos y recuerdes a cada persona que está acá para que al ellos orar en fe sus oraciones lleguen al cielo y que tú respondas sus peticiones y cualquier dificultad que estén pasando que puedan recuperar su salud recuperar la fe y que haya verdadera felicidad y gozo pedimos que tú recibas esa clase y que podamos recibir la bendición de paz especialmente los santos que han venido aquí orando a ti permítelos poder recibir respuestas a sus peticiones y que la ofrenda que tenemos en este momento recuerda las manos que están ofrendando diez mandos y págales muchas bendiciones y oramos que tú estés con nosotros y oramos en el nombre de Jesús con acción de gracias amén démosle gloria a Dios amén